Enrique Montero Tanto de alegría Por el tiempo de la Navidad Como por este Nombramiento Que algunos dicen Que es un regalo de Navidad Yo digo El regalo fue una catedral Pero Sí, me agradezco que me den Esta oportunidad para comunicarme Fray, usted dice que es un regalo de Navidad Algunos se lo han dicho, dicen que es un gran compromiso En su mensaje Justamente al anunciar Este nombramiento Usted da un agradecimiento a Dios Por la elección, pero también dice Bueno, pues también hay perdón Que ciertamente Significa esto, algún gran compromiso Y bueno, pues entonces Que Dios perdone a los que lo han elegido Entonces, en este agradecimiento Con características de perdón Y todo lo demás ¿Cuál es el sentimiento? Es el que está en el puro centro de ese gracias Y ese perdónalos Yo creo que es precisamente Ese contraste de sentimientos Digamos así Hay alegría No puedo negarlo Hay alegría porque Pues es un ministerio muy sagrado Muy importante No importante en el sentido humano Pero muy importante Pues para la iglesia Es un ministerio vital Para la vida Para la iglesia Pero Hay alegría también Por esa designación Como le dije antes Para San Isidro Porque es una diócesis Con la cual Tal vez la que conozco Un poco mejor Y también con la cual Tengo vínculos históricos Afectivos Espirituales Muy profundos Desde mi juventud De sacerdote Pero no No se puede evitar El otro aspecto Es decir Que lógicamente Le están a uno Complicando la vida Después Que Que la responsabilidad Pues no es poca Que tampoco Yo soy Como lo dije Un quinceañero ¿Verdad? Y Y Y Y después Que Que todo eso Se enfrenta Con la fragilidad Humana Y la pequeñez Humana Ante tan grande Reto Yo lo otro Lo dije así Como broma Por lo que dijo El Papa A los cardenales Y Y Y Entonces yo decía Bueno pues tendría que decirle Yo lo mismo En este caso Que Dios le perdone Pero era más bien Una broma Porque en el fondo Lo que expresa Es esa preocupación Por hasta que punto A uno puede responder Al reto tan grande Que se le está dando Yo confío en Dios Y estoy Creo yo Bastante sereno Con respecto Usted es sucesor De Monseñor Quesada Luego de Monseñor Trejos Ahora Monseñor Loría Han sido grandes hombres Han aportado lo mejor Decía la diócesis Y usted además En su mensaje Ha dicho que quiere inspirarse Además en obispos mártires San Ignacio San Josafat Monseñor Romero ¿Cuál es ese matiz Del obispo testigo Del obispo mártir Para usted Más importante Y por qué Justamente ha elegido Obispos mártires Bueno yo creo que Por una parte El obispo Como lo dije allí antes El obispo Tiene que ser mártir Sea que un día De la vida Físicamente O que la dé En otros sentidos Para mí es clave Este texto De San Juan X Donde El buen pastor Da la vida Por sus ovejas Y yo nunca Como sacerdote Nunca he podido Imaginar Otra cosa Que el sacerdocio Es una vocación Tal y con más razón El obispo Que tiene que Dar su vida En la manera En que Dios Lo quiera Aunque si llegara El momento De darla físicamente Eso es esencial Al servicio Ministerial En la iglesia Y por tanto Mucho más En un obispo Mártires ¿Por qué? Porque yo Considero que el mártir Es el verdadero testimonio Incluso aquel Que muere físicamente Es decir No que muere Que da su vida Para mí es El verdadero testimonio Por eso la palabra Coincide ¿Verdad? El martirio Y testimonio Es creíble Es creíble El testimonio De aquel Que está dispuesto A dar su vida Por las ovejas Y yo sé Que el ser obispo Aquí en Costa Rica Va a traer Va a traer eso Por un lado O por otro Habrá Habrá que sufrir Y sin sufrimiento Estoy convencido No se logra Absolutamente nada Yo escogí Esos tres Un poco Por recorrer La historia ¿No? Los orígenes De la iglesia Hasta Siglo XVII XVI XVII Hasta nuestros días Yo creo que cada uno Tiene a su manera Todo un bagaje De cosas Que enseñarle a uno Y ciertamente Como protectores Siempre me han sido Siempre me han sido De admiración Y ahora Me servirán Espero De ejemplo ¿No? De ¿Cómo se llama? De modelos Para la Para el ministerio A mí me consta Que en la diosa De San Isidro Hay un laicado Extraordinario Un clero Muy trabajador Y el Papa Ha venido hablando De esa famosa expresión Del pastor Como olor a oveja ¿Cómo podríamos nosotros Percibir su actitud De frente a ese clero A esos laicos A la luz De esa frase Del Papa? Yo la veo Básicamente Como cercanía El Papa Utiliza eso Como uno Simple Simil De decir Olor a oveja Pero hay que Yo creo que hay que Interpretarlo Diciendo Tenemos que estar De tal manera Inmersos En la vida De la gente En la vida Del pueblo Que Que nos Se nos pegue El olor Y yo creo Que él Conociéndolo En su pensamiento Está hablando Particularmente De aquellas ovejas De aquellos ambientes Que no son Menos Placenteros Que Que son Más duros Las periferias Que dice Las periferias De que habla Tanto él Porque ya De hecho Como sacerdotes Y obispos Parece que Nos cuesta Más Identificarnos Con esos Ambientes Y con esas Personas Yo esperaría Yo no puedo Prometer Nada Y mucho menos En lo que no voy A cumplir Pero yo esperaría Y con la ayuda De Dios De que Eso signifique Para mí Esa cercanía Ese compenetrarse Con la vida De la gente Particularmente Esos ambientes Esa persona Donde es más Difícil Llegar Como pastor Claro Es una diócesis Muy grande Marcada por Contrastes Hay zonas Muy urbanas Muy rurales Está la costa La montaña Tiene de todo Es una diócesis Impresionante Usted Nos decía En el mensaje Hoy Que justamente Pues Usted vivió Sus primeros años De sacerdocio En esa diócesis Aunque ha estado Un tiempo Sin volver allí La conoce Perfectamente De lado a lado Prácticamente ¿Qué siente usted Que puede aportar A esa diócesis Su gran reto Su gran desafío De cara A la diosa De San Isidro Bueno De momento Lo que más me duele Es esa situación De pobreza Que vive la diócesis Pensar en esos Miles y miles Y miles De gentes Que viven En el límite De la pobreza O más Mientras que Se dice Que en Costa Rica Llega más o menos Al 20% De las familias Que son pobres Que viven En la pobreza En esas zonas Se decía Hoy o ayer En la nación Y llega a 35 El 5% De una diócesis Verano Todos eran cristianos Católicos Pero no importa Esos miles Y miles Y miles De gentes Que viven En condiciones De pobreza De verdad Era precariedad Porque yo lo vi En Golfito Lo vi en Ciudad Neili Lo vi en las fincas Bananeras Esa situación De esa gente Que apenas sobrevive Y a quien La dignidad humana No es que se le rebaja Porque no pierden Nada de la dignidad humana Sino que No tiene las posibilidades De desarrollarse Como cualquier humano Ser humano Tendría Y debe tener Esas posibilidades Allá a las vez negadas Desde ese punto de vista La pobreza De la gente Aunque si no es Responsabilidad única Ni yo diría Ni siquiera Primera del obispo Toda la situación material La primera responsabilidad Del gobierno Claro Pero como pastor Yo creo que Que tiene que tocarle A uno Tiene que moverlo A hacer algo Si es que algo Se puede hacer Y yo creo que sí Por eso Ahora Recientemente Los periódicos Hablaron justamente De la situación dramática De la zona sur Y el vicario De pastoral social De la diócesis Hablaba también Del tema muy fuerte ¿Se puede esperar De la iglesia católica Que peregrina En San Isidro Una voz más clara En favor de los más pobres? No conozco mucho El ministerio De Mons. Loría Porque he estado Fuera todos esos años No he tenido oportunidad Pero creo que la voy a tener De ver Qué se ha hecho O qué se ha dicho Yo recuerdo Que Mons. Trejos Pues fue muy profético Muy firme En ciertas posiciones Etcétera Y queda como esta laguna Por decir así De Mons. Loría Pero poco a poco Me voy a tratar De informar mejor Yo creo que hay que seguir Esa línea Una voz clara La iglesia Tiene que tenerla Después de todo Sigue teniendo Una credibilidad En el pueblo Y la iglesia Tiene autoridad Moral y doctrinal Para poder Incidir en esas situaciones Que no pueden ser Y que no son voluntad De Dios Quiere decir que yo Por lo menos Me presto Me dispongo Para ser un instrumento Del Señor Y para ser una voz Que esté de parte De esa gente Más necesitada Claro Ahora Fray Hay otro tema Importante Está soporte Obviamente a su diócesis Pero también Pensemos en la Conferencia Episcopal La conferencia Episcopal ahorita Como usted Tendría tres religiosos Tres obispos religiosos Todavía tiene Dos presbítulos Son administradores Diosesanos Y los demás Obispos En cuenta Algunos recién nombrados ¿Qué va usted A aportar A esa conferencia? ¿Qué siente usted Que puede aportar Inyectar A la conferencia Episcopal Costarricense? Ahí está más difícil La respuesta Porque Porque tampoco He podido seguir Mucho El trayecto En la conferencia Episcopal Si soy consciente De que esa es Parte del reto Del obispo Claro En la conferencia Episcopal Y no puedo ver Con claridad Ahorita Qué es lo que Yo podría aportar Si hablamos De nuestra condición De franciscano Lo mínimo Que yo podría aportar Es que haya Un buen clima De relaciones Entre nosotros Y de que haya Capacidad de diálogo Y de entendimiento Y de trabajo conjunto Yo no sé Hasta qué punto Existe ya O hasta qué punto Falta Pero a mí me parece Que en eso Yo quisiera O espero Poder aportar algo Otro aspecto Que a mí Me interesa mucho Y que no estoy seguro Hasta qué punto Pertenece A la conferencia Episcopal Es el aspecto De formar Opinión Formar opinión Entre el pueblo Y en este caso Desde el punto De vista Cristiano Que el pueblo Católico Cristiano Sea capaz De discernir Los signos De los tiempos Digamos así Desde su fe No desde una Política O politiquería De aquí me conviene O conviene Con quién voy Con quién no voy Sino como cristianos Aprender a situarnos Y por tanto Como obispos A situarnos De frente a una realidad Y ser capaz De analizarla Con criterios Evangélicos Claro Desde ese punto Si en algo Puedo aportar Pues bendito sea Dios Recientemente Los obispos Han publicado Un documento Que se llama Rehabilitar la política Estamos de cara A las elecciones Y es un documento Que viene A plantear Ocho puntos Criterios éticos Llaman los obispos De cara a esas elecciones Se habla por ejemplo De persona humana De familia De vida De encuentro Se habla también De la importancia De enfrentar La corrupción Enfrentar la pobreza El tema también De que el discurso político Tenga contenido Y también se habla De la importancia De enfrentarse Al problema medioambiental Ocho puntos Hace suyos Esos ocho puntos De ese documento Considera que son vitales Realmente Para que la elección Futura Sea la que debe ser Y que el ciudadano Sea consciente Y crítico Cuando yo lo leí No Ahorita No diría Que estar tan seguro De que son Instrumentos Inmediatos Para las próximas elecciones No Porque me parece Que faltaba un poco El aspecto de análisis De la realidad Que vive el país En este momento Pero como documentos De la iglesia Porque está Profundamente Basado En documentos De la iglesia Que tratan Por ejemplo Por tanto De lo social Y de lo político Etcétera A mí me parece Que hay que adherirse Totalmente A esos ocho puntos ¿Cuánto vaya A influir Directamente En unas elecciones Que ya están Están tan cercanas? No sé Porque si se trata De formar un pueblo Eso es cuestión De años y años ¿Verdad? Pero Yo estoy seguro Que si los obispos Y los políticos Toman en cuenta Esos ocho puntos Que son Parte de ese Magisterio De la iglesia Por cierto Muy sabio Yo creo Que van a tener Un gran Influjo Si no en estas En futuras elecciones Y sobre todo En el futuro En el futuro Compromiso político Del Costa Rica Para dar a conocer Todos esos puntos Y otros Que han surgido Últimamente El papel De los medios De comunicación Católicos Ha sido muy importante Pensemos en el eco Pensemos en las radios Y pensemos en Telefides ¿Cómo siente usted Que el católico Debe apoyar Por ejemplo Estos medios De comunicación Para que sean Lo que deben ser? Bueno Ahí mi problema Sería Saber Qué es Qué es lo que son Porque tengo Tan poco tiempo Aquí Que yo no sé Casi solo el eco Es el que he podido Porque aparte del periódico Por ejemplo Estarían las radios Que son Radio María Radio Fides Las radios también De las diferentes diócesis Y aparte de ello Telefides Y hay también Otro canal católico Se llama TV Católica Entonces Pero necesitan Bastante El apoyo Sobre todo El seguimiento Por parte de los fieles Eso sería como Un mensaje suyo Para que los fieles Se animen a apoyar Y fortalecer Porque No solamente La parte de escucha Y difusión También es el apoyo Económico incluso Interesantemente Con tantos años fuera Yo Cada vez que venía Ahora que estoy aquí Puedo ver El gran Influjo positivo Que esos medios Tienen en la gente En los católicos Digamos así Hoy día Yo puedo ver La enorme diferencia Entre un católico Hace 25 años En Costa Rica O 30 Y un católico De hoy Los que quieren informarse Los que leen Esos medios Los que Los que leen El eco En fin Los que Tienen una formación Religiosa Mucho mayor Que la que tenían Hace 25 años Aparte las redes sociales Son importantísimas Sin duda Pero Yo lo que decía Es que Todos esos medios Que tiene la iglesia Si el católico Y por tanto Los obispos Sacerdotes No nos damos cuenta Del enorme valor Evangelizador Que tienen Pues yo creo Que estamos perdiendo La batalla Ya de plano Perdiendo la batalla Hoy son Instrumentos esenciales Como lo dicen Los papas Y todos los documentos Para la evangelización Y Costa Rica Me parece un país Bendecido En ese sentido Tener una radio Católica Casi en cada diócesis Casi en cada diócesis Y en San Isidro Dos Exacto A mi me parece Eso Casi como un lujo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos un país Pequeño Y porque La mirada La mirada Larga Digamos así De uno de nuestros Obispos Etcétera Y sacerdotes Y llevaron a establecer Esas emisoras Que la radio Sigue siendo Un medio poderosísimo Que la mayoría De la gente Puede usar Entonces yo creo Que hay que insistir Que los católicos Apoyemos Esos medios Hasta donde yo he visto Hacen un buen trabajo Y yo quisiera ver En algunos Como más incisividad En la vida Del pueblo Pero yo creo Que lo que se hace Es extraordinario Para ir terminando Efra Yo quisiera Como un mensaje final Un mensaje final A todo el pueblo De Dios De San Isidro A todo el país También Ahora en este Sería tan importante Para usted Que ha recibido Este regalo De Navidad Yo espero Que comprendan Verdad Que esta es Mi primer ¿Cómo se dice? Encuentro Con los medios Así masivos De comunicación Y que entonces Lógicamente No tengo experiencia Tuve un poquito De joven sacerdote Pero no tengo experiencia De este De este tipo De encuentros Y en fin Pero estoy Muy agradecido Al Señor Por haberme dado Esta oportunidad En el día 24 de diciembre Y yo Lo que quisiera Me siento raro De decir Que estoy hablando Al país Hablando Aún A la diosa Es de San Isidro Pero comprendo Que así es Verdad Los medios Te hacen llegar Hasta toda esa gente Ya no solo De la diosa Es sino Digamos del país Yo Diría Prácticamente Lo mismo Que dije antes En la conferencia De prensa El católico Cristiano El católico Costaricense Yo creo Que sigue Celebrando la Navidad En general Como una cuestión Cultural A mi no me parece Lo poco Que voy percibiendo Que el católico Costaricense Celebra la Navidad Como un compromiso Un compromiso De vivir Su fe A la luz De la encarnación Siguen siendo Otras cosas Las que llaman Demasiada la atención De la gente El comprar El ir y venir El comer El beber El bailar El bailar Todo puede estar Bien a su medida Pero falta Un interés Claro En lo que significa Vivir la Navidad Como cristiano Por eso yo decía Que yo temo Que muchos La sigan Celebrando Como paganos O la sigamos Celebrando Como paganos Mi gran mensaje Es ese Que nosotros Nos empapemos Del Señor Jesucristo Que nosotros Nos empapemos Del Evangelio Y de lo que eso Significa En la vida Diaria Si el Evangelio No es vivido En la vida Diaria Aún en las diversiones Que hacemos O en las cosas Que compramos O en las casas Que construimos O en los carros Que usamos Yo me pregunto ¿Para qué sirve El Evangelio? Claro Ese sería mi mensaje Que todos los costaricenses Tomemos Católicos Tomemos en serio En nuestra fe Y pues con la ayuda De Dios Tratar de vivirlo Lo mejor posible Muchísimas gracias Fray Hemos terminado así La conversación Con Fray Enrique Montero Obispo designado Para San Isidro Seguimos en Tenefídeas Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias